Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes, en este breve video, pues a continuación, retroalimentaremos, perdón, explicaremos brevemente qué hay que hacer, qué hay que hacer en la guía número 2 de Ciencias Sociales de Noveno Grado. Como ustedes pueden ver, proyecto la guía. La guía, ¿de qué trata? Sencillamente, hay que tener claro, primero que nada, que es de la novena semana, del 21 y 25 de septiembre, es una crónica. ¿Cómo así, profesor? Vamos a leer esta información que trata del bogotazo en la provincia, todo lo que ocurrió, o las secuelas del bogotazo, es decir, lo que ya habíamos trabajado de la muerte de Gaitán, la anterior guía número 1, que generó en las provincias, en las demás provincias del país, ¿sí? Entonces, podemos ver que lo que hay que hacer es una crónica, una crónica es un texto literario, ¿sí? Semejante a un cuento, pero en una crónica generalmente se trata sobre una tragedia, ¿sí? ¿O se relata desde una postura, una problemática o una tragedia? En este caso, la muerte de Gaitán. ¿Qué es lo que nos pide la guía? Imagínense que usted vive en Bogotá durante los hechos del 9 de abril de 1948. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es imaginarse que cada uno de ustedes vive en aquella Bogotá de 1948 de aquel 9 de abril. Entonces, segundo, elija una persona representativa de la vida cotidiana de la época, secretario, ilustrador de zapatos, conductor, abogado, mesero, policía, y escoja un nombre para su reportaje. Es decir, ustedes se van a imaginar siendo ciudadanos de la Bogotá de aquel momento y un rol específico dentro de los que, pues, mencionaron, o cualquier otro que ustedes se puedan imaginar que existiese en la Bogotá de aquel momento. Dice, escriba una crónica, no menos las cinco párrafos, máximo una página, en donde usted sea protagonista y narra los hechos ocurridos en el Bogotazo, como si usted hubiera vivido esos momentos. Un ejemplo de la crónica. La guía nos permite un ejemplo muy sencillo y muy bueno, y ustedes se pueden dar cuenta. ¿Quién hizo esto? Una estudiante. ¿De qué grado? Del grado noveno. ¿De qué colegio? Del colegio Colombo Hebreo. Entonces, ustedes pueden hacerla también. Claro que también pueden escribir una crónica. ¿Por qué? Porque ya están en noveno grado, están en la capacidad. Hay demás estudiantes de otros colegios que lo hacen. Ustedes también no van a hacer la excepción. Como ustedes pueden ver, un texto generalmente tiene, en promedio, cada párrafo es de cuatro a quince líneas. Esta crónica la construyó por en promedio de cuatro o cinco líneas. Y, pues, les están pidiendo una crónica de por lo menos cinco párrafos. Aquí ustedes pueden ver que esta crónica fue algo más extensa, pero aún así es corta, al máximo una página. Por favor, deben redactarla. Lean, por favor, el ejemplo. Va a ser muy sencillo. Es un ejemplo muy famoso de crónicas. Es la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Pero como ustedes pueden ver, para resumir, la crónica es un género literario donde, por lo general, se documentan problemáticas de un entorno, de una sociedad. Las consecuencias de esas problemáticas desde una posición de alguna persona o alguna problemática personal. En este caso, vemos cómo esta chica generó una crónica de la que, para ella, era la empleada de Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, asumiendo un rol propio. Es todo lo que tengo que decir. No tengo nada más que explicar respecto a qué hay que hacer. Más allá de decir que, obviamente, cada texto debe ser diferente. Yo no puedo encontrarme dos crónicas iguales en el salón porque tiene el fraude y a las dos les coloco uno. Entonces, cada uno de ustedes va a desarrollar este texto en autonomía e independientemente, porque a veces se me están acostumbrándose a hacer los trabajos en grupo y les da pereza en algunos casos y termina hasta copiando los errores de los demás. Bueno, entonces les deseo lo mejor. Cuídense mucho, por favor. Espero que estén muy bien. Bueno, chao.